con el abogado José Lima Torres, quien representa también a varias personas que fueron víctimas tras el incendio del Cuauholaños. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer estar en comunicación con usted. Estamos aquí en compañía de Raúl Ramírez. Doctor, ¿cómo toman ustedes esto que ha manifestado el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, quien inclusive mencionaba que le llamaba la atención esta nota remitida a la Contaduría General de los Tribunales y que inclusive hablaban de desacato a una orden judicial en el pago de la indemnización a las víctimas? Sí, en verdad que es sorprendente para nosotros porque ya hubo a 19 personas por la misma situación que estaba en la reparación del daño en la parte penal. Empezando para entender un poco, este embargo se hizo en la parte penal en su momento para la reparación del daño de las víctimas. Y como se sabe, fueron entrando, la contaduría fueron metiendo embargos civiles que no correspondían porque a la vez que una cuenta judicial pertenece al Estado, los bienes del Estado son inesvalgables. Para empezar lo de eso, entonces no podía porque están entrando los juicios civiles de otro juzgado en ese sentido. Y es el tribunal el que ordena los gastos en este caso de a quién se le tiene que pagar, sino en este caso el tribunal de sentencia. Eso es lo que estaba pasando y cuando, como le dije anteriormente, hubo pagas a las 19 personas, también cuando en su momento fue la doctora Victoria Ortiz, la jueza, fue la presidenta en ese momento del tribunal, también hizo la misma cosa al desacato y fue remitido al ministro Jiménez Rolón, como él el superintendente en la parte de contaduría. Entonces él había manifestado que correspondía y se autorizó el pago, o sea que ya existe una jurisprudencia, un pago anterior y esto es lo que está haciendo, la otra parte de la misma cosa que tiene pagada y yo no veo por qué no tenga que pagarse a esta persona, porque son las mismas cosas, digamos, y él mismo había autorizado. Por eso nos sorprende un poco y él quiere manifestar que no existe un orden jurídico, porque está incluyendo a las personas que estaban en la parte civil, digamos, para que puedan cobrar, pero eso no tiene nada que ver con lo que sea la reparación del daño. Acá en este sentido está claro, hay una resolución del tribunal donde detalla, dice que solamente es para la parte de reparación del daño y lo que queda pasaría fue para la gente que cobran la parte civil, porque si fue corroborado, apelaron a esa gente, se fue a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones corroboró esa resolución, digamos, por tanto, corresponde el pago a las víctimas por reparación del daño en la parte de la. Sí, entonces, en este caso hubo una apelación y el tribunal de apelación, entonces, el que ratificó que es esta cuenta exclusivamente para la reparación del daño, ¿verdad? Correcto. Para precisar. Así mismo, así mismo. Y resulta que se prueben que, digamos, en este caso, la persona esta que estaba recurriendo y el tribunal le ordenó al, perdón, la Cámara de Apelaciones le ordenó al tribunal que le da 10, en el plazo de 10 días tienen que separar a esa gente, o sea, que el tribunal está con ese tema de plazo que le habían dado y si no está, tiene que recurrir a lo que sería el desacato, si es que no cumple como un órgano, digamos, administrativo, la parte de la contaduría, ¿verdad? Y la contaduría no, se está rehusando y por eso envió para que el ministro decida, pero ya ha pasado las 72 horas que le dieron para que se haga ya efectivo el procedimiento de procesarle por el desacato, porque es lo que corresponde, porque hay una resolución y ahí ya, esa resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones que, digamos, tiene que darle a las víctimas por la reparación del daño, porque eso es un embargo que se hizo en la parte penal, ¿no? Si, ¿verdad? El juez Corbeta fue en ese momento, el juez garantía que ha realizado ese embargo, digamos, en ese momento y eso es lo que está sucediendo acá y yo no sé, he visto lo que dijo el ministro, dice, ah, una víctima, esa es una víctima, pero trae otros 19 todavía que tienen que jugar, sino lo que pasa es estar con derecho ya para la orden de pauta, la señora, esa que fue San Antonio, pero los otros que están detrás, ¿verdad? Se están pagando de esa forma. Y no, no, es que viene de la parte civil, no puede entrar en el orden jurídico, porque ellos no tienen nada que ver con esta cuenta y es el tribunal, es el que ordena y se a disposición del tribunal, dice, y el nombre de tal persona es lo que tiene, lo que tiene el tribunal es la potestad de pagarle y es el que tiene que rendir, digamos, por decirle cuentas, por el pago que está haciendo, porque es el titular de la cuenta, es el tribunal de sentencia que está realizando dicho pago. Doctor, ¿cuántas víctimas actualmente faltan cobrar? ¿Tenés así un número? Sí, 19 personas, ahora he tomado dos, creo que entre 19 y 21, creo que está así mal, no recuerdo. Pese a que 18 años pasaron del caso Ducoa, son 21 personas que todavía están sin cobrar indemnización. Faltan, en el caso de la reparación del daño, y la reparación del daño son las personas que no hicieron el juicio civil, digamos, esperaron la sentencia para que pueda, digamos, después solicitar el pago. Son las personas que no hicieron el juicio civil, o sea que directamente esperaron la sentencia y van por la reparación del daño, porque dice ahí civil o penalti, iniciate en lo civil, ya no puede iniciar los penaltis. Y estas personas no iniciaron en la parte civil esperando la sentencia definitiva de que fue la condena que llegó firme. A partir de ahí se hizo la reparación del daño, se solicitaron las personas. Y en este caso, doctor, estos otros embargos que hay, ¿no son de juicios civiles iniciados por víctimas también del CUAC? Correcto, son juicios civiles creo que iniciaron, digamos, en contra de los PAIDA y todas las personas que están ahí solamente le pueden embargar lo que tienen los PAIDA, no pueden meterse en el juicio de la reparación del daño que fue exclusivamente embargado por la parte penal para la reparación del daño. Y esa es la resolución que sacaron el tribunal de sentencia y que fue confirmado que solamente pertenece a las víctimas, digo, solamente que hicieron la reparación del daño, palpado la reparación del daño. Ahora, no puede entrar la otra persona porque no corresponde a eso y no sé por qué fue que se le ocurrió a la contaduría de realizar dichos embargos, de verdad, de la parte metiéndole a la otra persona que no corresponde. Por eso tienen que recurrir para, así como varios hicieron, encontraron propiedades de los PAIDA en la parte civil y negociaron. Digamos, lo que pasa es que muchos no conocían nomás qué propiedades tenían, pero ahora ya no fue porque ellos ya manejaron todo de otra manera. O sea, que eran unas propiedades, sería uno de ellos el que está frente a Chotín y llamó Ray en la esquina, no me acuerdo cómo era el nombre que estaba. Esa es una de las propiedades de los PAIDA que la gente le pudieron, y como nos dice el remate, los PAIDA arreglaron y pagaron. Este es el caso de la familia Wendell, por ejemplo. Pero yo lo sé perfectamente y negociaron de esa manera porque nos quiso que se le remate y fue el, digamos, los PAIDA negociaban con él y quedó en esa situación. Esa fue una de las propiedades que nadie sabía, pero sí encontró el doctor Wendell, justamente de su familia que le perdieron a su suera, creo que su hija, el mismo que detuvieron, le mandaron a la parte civil y le encontraron y ahí arreglaron y el fin y todo ahí de esa forma. Ahora, esto no está habito. Ahora, desde lo que queda, digamos, si sobra el dinero, sí, eso el tribunal va a pasar para, digamos, para que puedan distribuir a las personas que tengan derecho a cobrar. Y la mayoría no está con sentencia definitiva, solamente uno que se había presentado para cobrar. En este sentido, la parte civil, creo que era dos mil millones, el tribunal le rechazó, le dijo que corresponde solamente a las víctimas, ellos apelaron, se fueron a la Cámara de Relaciones y le rechazó y confirmó lo del tribunal. Por eso, creo que ese dinero corresponde a la parte penal y, digamos, en este caso, para la reparación del daño a las personas que no hicieron el juicio civil, digamos, que era la indemnización, solamente despegaron la sentencia y recurrieron directamente a la reparación del daño. Ya. Muchísimas gracias, doctor, por este contrato muy amable de su parte. A las órdenes siempre, y un placer estar con vosotros con ustedes. Te informó PBS Radio TV Digital. El abogado José Lima Torres, entonces, dándonos detalles de la situación que siguen viviendo hasta este año, hasta el dos mil veintidós, lastimosamente las víctimas del Cuau del Años, con relación al pago de la indemnización, que hasta el momento alrededor de 20, inclusive más, aún no han podido acceder a eso. Gracias.